Y nuevamente, los Ruris Así, así, así mi amor Si lo venas no me has dado, yo tan enamorado Tanto, tanto he llorado, pero tú no me has mirado El tiempo está pasando, yo no puedo esperarte Dame un poco de esperanza, que me muero por amarte Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame mi amor, amame Los únicos, como amanece Mujer Solo venas no me has dado, yo tan enamorado Tanto, tanto he llorado, pero tú no me has mirado El tiempo está pasando, yo no puedo esperarte Dame un poco de esperanza, que me muero por amarte Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, dale luz a mi corazón Amame, dale luz a mi corazón Parece que es el final, el final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós El día que te conocí, solo eras para mí Y ahora quieres terminar este amor, este amor Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Contigo Condorí, acaban, acaban Vamos Cristian Hey, 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 hey Música Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós El día que te conocí, solo eras para mí Y ahora quieres terminar este amor, este amor Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Música Dijámosme ganas Música Música Eso, 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 eso Música Música Sé que va a doler, sé que va a costarme Pero aunque me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil, será muy difícil, poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, te juro, te juro que te olvidaré Música Música Sé que va a doler, sé que va a costarme Pero aunque me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil, poderte perdonar Aunque llores sangre, aunque llores sangre, juro que te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro que 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 te olvidaré Yo te olvidaré, aunque llores sangre, juro te olvidaré Guap, 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 los flores Tu te vas amor, yo me quedo solo Tal vez fue el destino, quiso separarnos Hoy estoy sangrando, se acabó el tiempo Así es el destino, solo sufrimiento Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Guap, 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 los lunes Tu te vas amor, yo me quedo solo Tal vez fue el destino, quiso separarnos Hoy estoy sangrando, se acabó el tiempo Así es el destino, solo sufrimiento Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Ana, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos La verdad, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos La verdad, qué triste momento Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Ay, Anita, amor, cuando nos veremos Ay, Anita, amor, cuando nos veremos